Nos hundimos todos, nos vamos presos. Lo es vela la suerte de Nicolás y Eddores y que Roa no termine sanzonado como Prieto, el de Santos, o como García Arizabaleta, el de Óscar Iván Zuluaga que lo hundió cuando afirmó que el candidato sabía todo. Sí, lo es vela. Columna de Aurelio Suárez Montoya para la semana. Los procesos jurídicos por el asomo de irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro por superar los topos legales tiene encartado al menos a tres de sus más allegados. El primero es Nicolás, su hijo, quien admitió en medios y audiencias preliminares que captó dineros con pretexto electoral de puentes irregulares, como ex-narcotraficantes y aprovechados contratistas, que se enriqueció con ellos y algún saldo no bien precisado dejó para la campaña. Aunque se retractó de la compresión inicial, tiene como testigo en contra a su ex-esposa Day Vásquez que le puso la soga en el cuello. El segundo es Euclides Torres, el gran mecenas económico del petrismo en el Caribe, jefe del plan político y económico de su mismo apellido, que ha constituido un emporio con base en el control, casi monopólico, de negocios alrededor de los servicios de trámites en tránsito y transporte y en alumbrado por todo el país. Torres rubió la citación del Consejo Nacional Electoral para esclarecer por qué tampoco aparecen en las cuentas electorales sus cuantiosos aportes para la iniciativa de Petro en 2021 y 2022. Euclides era quien financiaba la campaña, dijo Nicolás. Armando Benedetti, cercano al amigo de Torres por años, hizo a semana sólidas declaraciones que refuerzan los indicios del desatino al manifestar que, si sabes la verdad, nos hundimos todos, nos vamos presos. Nicolás y Euclides Torres también han sido llamados a declarar a la Corte Suprema de Justicia, donde los congresistas del Pacto Histórico Adverescaf y Pedro Flores, salpicados por Petro hijo, tienen expedientes iniciados. El tercero en el logo del huracán es Ricardo Roa, es gerente de la campaña Petro y hoy presidente de Copetrol. Roa, más que ningún otro, está comprometido en el embrollo, no sólo por los casos de Nicolás y Torres, sino por varios problemas, como el cambiarse de las facturas de la compañía de seguridad, los pagos no registrados para testigos electorales y asesores extranjeros, la falta de claridad en el costo y uso de aviones para desplazamientos del candidato y operadores políticos y la incorporación de los dineros contribuidos por PECOEI con confuso registro contado. El Consejo Nacional Electoral anda en las pesquisas correspondientes. Gustavo Petro, en la idea de que todo se renuncia a un intento de golpe blando, aplica para contrarrestarlo su estilo discursivo, en el que, acorde con el politólogo Mateo González, acude a tres elementos recurrentes. Primero, diferenciar entre ellos y nosotros. Segundo, identificar el problema y la resolución institucional. Y tercero, llamar a la movilización. En consecuencia, pone el foco en la toma mafiosa de la fiscalía, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos que buscan tumbar un presidente progresista el primero de un siglo. A quienes les contraponen las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo, frente a lo cual solicita al pueblo la máxima movilización popular por la esencia. Incluye en la querella que piensa procesar penalmente al presidente de Copetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente de Colombia Humana y rechaza la suspensión del canciller Leiva. Todo, al final, se salvaría con el nombramiento de otro fiscal. El juicio político, que según Petro se fabrica, está lejano. El juez instructor es la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, en la que trae la denuncia una terna con tiempo ilimitado para recibir cargos de terceros de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral y hacer sus propias pesquisas, decide si avanza o archiva. De haber méritos, todos los miembros de la comisión deliberan sobre precluir o presentar la acusación ante la plenaria y si procede en esa instancia, se decide por mayoría cerrar el proceso o trasladarlo al Senado. Este, como juez íntimo, definiría por mayoría absoluta entre los votos de todos los integrantes si amerita suspender o instituir al presidente. Trámite sumamente complicado. Petro se blinda, además con el aval de Estados Unidos, al acatar las políticas dictadas para Colombia y oficiar por los intereses económicos y geoestratégicos de la superpotencia en el hemisferio, como lo reprendió en la reunión con el asesor de Biden, John Finney. Lo desvela la suerte de Nicolás Ié Torres y que Arruano termine sancionado como Prieto, el de Santos, o como García Arisabaleta, el de Óscar Iván Zubuega, que lo hundió cuando firmó que el candidato sabía todo. Sí, lo desvela. ¡Gracias!